Funglode ya tiene su cursar en Francia, funcionará en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero lo único que uno espera es que su réplica en otros países pues no tenga el mismo patrón ni el mismo modo de operación para el financiamiento de sus ejecutorias. Rodríguez representa al excandidato presidencial Guillermo Moreno en una querella contra Leonel Fernández y Funglode por lavado de activos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Es una fundación que ha actuado desde muy tempranamente al margen de la legalidad en la República. Según la querella de Moreno, durante los gobiernos de Fernández, los contratistas de obras aportaban fondos a Funglode, en tanto que las instituciones públicas eran clientes de los diplomados y maestrías que ofrece la fundación. Funglode opera desde el año 2000. Aporta a la investigación y difusión de ideas orientadas hacia el fortalecimiento democrático institucional de la República Dominicana. Tiene filiales en Estados Unidos, España, Cuba, Haití y Francia, que según personas consultadas cuestan decenas de miles de dólares. En el país ha ampliado su infraestructura, adquirió un edificio vecino por ahora desocupado. A varias casas está un parqueo y enfrente de la sede principal se ubica una torre en la que se hospedan invitados a distintos eventos. Sobre la oficina en la UNESCO, una nota de prensa indica que es fruto de un acuerdo de cooperación con el organismo internacional. Lo lamentable de todo este caso es la falta de transparencia que se gira alrededor de este tema. Entre las iniciativas de Funglode destacan la Biblioteca Juan Bosch, el Observatorio Político Dominicano, el Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales y una emisora de radio digital. No pudimos conseguir la reacción de Funglode pues sus principales ejecutivos están en Francia. Flor Ángel Grullón, NCDN.